Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido este descanso que andamos necesitando después de hacer toda la jornada y afrontar esta mañana con muchísima vitalidad. Bienvenidos una mañana más a Buenos Días Guinea. El hecho de que nos escojan cada mañana para nosotros es de agradecer y que pasen con nosotros los 120 minutos que tenemos de programa. Siempre se habrá un placer para todos nosotros. Y por cierto, aquí hago un pequeño alto en el camino para saludar a la que viene conmigo todas las mañanas. Rosmila Anken, buenos días, una mañana más. Muy buenos días, Jesús Caetano. Nos amanecemos, como siempre digo aquí, recargarísimos de muchísima energía, pero sobre todo muy felices de poder pasar un día más al lado de esta queridísima audiencia, al lado de esas personas tan pero tan buenas que nos aman y nos quieren y sobre todo que nos brindan tanto apoyo toda la mañana. Muchísimas gracias. Y también un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue desde aquí, desde nuestra queridísima isla de Bioco. Desde luego que sí. Y es que en la mañana de hoy he despertado pensando fuertemente en la isla de Anobón. Y curioso es un poco porque he llegado a entender la razón por la que he despertado pensando en la isla. ¿Qué? ¿Atún? El atún. Madre mía, de verdad. Bueno, un fuerte saludo a todos los habitantes de la isla. Para nosotros sabemos que ustedes estáis ahí, que nos eligen cada mañana. Y por cierto, todas esas personas, que sepan, ya que estamos también con la página web y que pueden seguir toda la programación de esta casa a través de esa página web. Es decir, usted, si es la primera vez que lo va a hacer o se entera, introduzca ahora mismo en su buscador, en el teléfono, www.asongaertv.com. Podría estar escuchando tanto la radio y ver los programas que se producen por la tele. Entre ellos, si el informativo está en directo, buenos días, Guinea, que ahora estamos en directo. Y cualquier otro programa, cualquier otro espacio que esté en antena en ese momento. Y también tenemos habilitada la parte escrita, donde usted puede ver todas las redacciones que se hacen de distintas noticias que pasan en el mundo y en Guinea Ecuatorial. Por cierto, ahí todo. O sea, usted introduzca la página web y ya estará dentro de la casa Asonga, a radio y televisión. Tanto la producción en la parte continental, así como la de aquí. Está todo ahí. Usted elige qué quiere ver, cuándo y el cómo. Así es, importantísimo. Usted es el único que elige qué quiere ver de esta casa. Porque ahí en la página web encontrarás absolutamente todo, todo en un solo lugar. Y luego también está Buenos Días Guinea, que mira, nos hemos trasladado en lo que son las plataformas digitales. YouTube, Instagram, TikTok, con el mismísimo nombre. Buenos Días Guinea 2.0. Así que si quieres saber, tienes que tener alguna información de Buenos Días Guinea, quieres ver vídeos de programas, pásalos o cualquier cosa de Buenos Días Guinea, ve a cualquiera de nuestros perfiles en estas plataformas y podrás disfrutar de todo lo que hacemos aquí, ya sea en plato, como fuera de plato o fuera de pantallas. Entonces, compartimos absolutamente todo para que podáis estar al día de todo lo que hacemos. Recordar que es importantísimo en cualquiera de esos perfiles. Importante seguirnos, dejarnos esos corazoncitos o deditos hacia arriba y también dejarnos los comentarios. Queremos saber cuál es su opinión acerca de todo cuanto hacemos aquí. Porque recuerden que sin ustedes no podríamos hacer absolutamente nada de nada. Así que, por favor, déjenos saber qué les parece el trabajo que estamos haciendo todos los días para ustedes. Desde luego. Con los comentarios nosotros sabemos cuál es el pensar de todos ustedes y así evaluamos cómo manejar nuestro producto. Y hablando del producto, una mañana más llega el momento en el que tenemos que poner ya a disposición de todos ustedes nuestra escaleta, lo que traemos, el contenido. Y vamos a empezar con el repaso de las noticias más destacadas y siempre lo hacemos en nuestro resumen informativo. Este martes 14 de mayo han recibido sus pasaportes, billetes de avión y un sobre con un aporte en metálico enviado por doña Constancia Manguedio Bián. La salida está prevista para este miércoles 15 de mayo. Quiero agradecer, quiero expresar mi agradecimiento por pensar en mi humilde persona para que vaya a acompañar a esa expedición de mujeres emprendedoras a China. Muchísimas gracias, excelentísima primera dama. En segundo lugar, en nombre de todas las que viajamos, expresamos de verdad, no sabemos cómo sacar lo que sentimos por ese gran gesto. No es el primero ni será el último, son los gestos que recibimos siempre de nuestra querida madre, doña Constancia Manguedio, como de Bangeman Basua, quien vela siempre por la mujer de Guinea Ecuatorial. Esta vez se van emprendedoras, mayoristas, en otras ocasiones han ido otras y no nos queda más que agradecer, dar las gracias para que Dios les siga iluminando y que ella siga apoyando a sus mujeres, a sus hijas, somos sus hijas. Muchísimas gracias, excelentía. La primera dama. Ya tenemos los billetes, ya tenemos los pasaportes, ya tenemos el sobre de dinero que nos has enviado para el pago de los gastos que vamos a sufragar delante. Muchas gracias, nuestra madre. Muchísimas gracias, solo gratitud. Y le encomiendo en las manos de Dios que el Señor te acoge en tu seno, que te guarde miles y miles de años, porque nosotras no hemos visto una primera dama como lo que nos estás ofreciendo en Guinea Ecuatorial. Gracias, mamá Constancia Mangue Dovia. Muchas gracias. En su afán de empoderar a la mujer ecuatorguiniana, la primera dama continúa llevando a cabo acciones significativas, como es el caso de los distintos proyectos de mujeres emprendedoras financiados desde AIMUGE. En esta ocasión, las agraciadas son un grupo de mujeres que viajan para fortalecer sus conocimientos en el mundo del emprendimiento y la diversificación económica. La entrega de los fondos y demás documentos para facilitar este trámite ha sido efectuada por el director adjunto de protocolo en el gabinete de la primera dama, Javier Esono Mbele, quien en nombre de la esposa del presidente, les ha deseado feliz viaje y las ha orientado sobre su estancia en este país amigo. Tenemos en la lista 109 funcionarios. En la lista general de los empleados del ayuntamiento, existen un total de 109 empleados, de los cuales hay algunos que están en paradero desconocido, pero cada mes van en el banco a cobrar. Por este motivo, el alcalde de Malabo está comenzando el censo de funcionarios para conocer con exactitud el número de empleados que sí trabajan y que cumplen cada día con su programa de trabajo. Para que el funcionario sesense debe aportar el documento de identidad personal, debe presentar el documento que justifica que trabaje en el ayuntamiento, la dirección o el departamento que esté integrado, así como la titulación académica. Según el alcalde de Malabo, la finalidad es conocer si los 109 empleados que figuran en la nómina general del ayuntamiento acuden al trabajo. Baja instrucción del ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Mariano José Ondo, director de la Biblioteca Nacional, ha visitado el proyecto de recopilación y conservación de libros para la memoria histórica de Guinea Ecuatorial. Se trata de una iniciativa promovida por el emprendedor Hilario Enziabaga, la cual ha sido sustentada por el ministerio, desde donde confían en que contribuirá en la formación de recursos humanos. La Biblioteca Nacional, como cabeza bibliotecaria del Estado, ha elogiado este proyecto de crear bibliotecas, librerías y kioscos en las comunidades escolares, ya que ayudará a enriquecer la diversificación de los servicios de apoyo al estudio, la educación y la investigación científica. Hemos venido a ver el lugar que se está implementando la iniciativa, que es una iniciativa muy importante, que viene a contribuir a lo que es la formación de los estudiantes de los recursos humanos, porque ellos tienen importantes fuentes bibliográficas, tanto de cultura universal como de libros de interés escolar de Guinea Ecuatorial. Entonces es muy importante que a partir de estos momentos se les dé un gran apoyo, porque toda esta riqueza que ustedes están viendo aquí debe ser aprovechada por nuestra población. Por su parte, Hilario, en su vaga promotor de esta iniciativa, ha hablado acerca de cómo surgió la idea y del proceso para la recopilación de los libros. Esto se me entró desde arrastres, de verdad, es que cuando el tiempo mi madre, mis padres nos compraba un libro, lo cortábamos nosotros dos, entre mi hermano y yo, allí se me viene la idea. Allí se me entró la idea para poder hacerles, al menos la gente que no tiene, que no dispone de medios suficientes, también tengo que intentar hacer algo para que ellos se lleguen a las circunstancias. A veces me voy a casa por casa, ir buscando los libros, porque estamos perdiendo algunos libros y los tenemos que volver a recuperar. Por eso ya se me entró, esta idea es para, queremos hacer una conservación, una vez recolectarlo, lo conservamos, porque ya no queremos volver a vender los libros porque se van perdiendo. Resaltar que esta recopilación incluye algunas obras nacionales e internacionales, libros de conocimiento universal y del sistema educativo de Guinea Ecuatorial. Y ahí teníamos ese resumen informativo de las piezas más destacadas del informativo de ayer a las 20 horas aquí en la casa, a Songa Radio y Televisión. Esperamos que todo el mundo ahora esté al mismo nivel informativo. Y recuerden, como decíamos anteriormente en la entrada, que si tienes algún familiar fuera de Guinea Ecuatorial que quiera informarse, que quiera ver el informativo, puede hacerlo a través de nuestra página web, la www.asongartv.com. Jesús, si te parece, seguimos ampliando un poquito más lo que es la actualidad. Claro que sí. Y nuestra primera parada nos lleva a los Estados Unidos, concretamente a Luciana. ¿Por qué? Vamos a saberlo con la actualidad. Actualidad en Buenos Días Guinea. En plena misa, donde niños, niñas iban a recibir la primera comunión, entra un adolescente con piu, 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 piu. Bueno, te contextualizo, te pongo en situación antes que entre Héctor a darte los detalles. Un menor de unos 16 años, armado con un rifle, como estaba diciendo, entró a una iglesia, causando, ya sabes lo que puede causar el hecho de que una persona amada, en tono amenazante, intente entrar en un lugar donde hay tantas personas. Pero bueno, conozcamos cuáles son los detalles de esta noticia. Buenos días, Héctor. Buenos días, Cayetano y equipo. Y cómo no, un saludo para ustedes también que nos siguen desde Guinea Ecuatorial y cualquier parte del mundo. Bueno, como ya lo iba avanzando, Cayetano, en las últimas horas se ha publicado este hecho tan llamativo ocurrido el pasado fin de semana en los Estados Unidos, donde en plena misa de una ceremonia de primera comunión de unos 60 niños que se llevaba a cabo en la iglesia católica de Samary Magdalene, en Luisiana, un adolescente de aproximadamente 16 años de edad llegó a interrumpir la ceremonia cuando intentaba acceder a la iglesia con un rifle a mano. He de agregar también o señalar que gracias a los felices en compañía de la policía pudieron obstaculizar el acceso de este menor, evitando así una posible tragedia. Si pueden ver las imágenes que están pasando, los sacerdotes, el sacerdote con su equipo. ¿Dónde está la fe, hombre? ¿Dónde está la fe? No, pero tampoco la fe significa que le voy a arriesgar mi vida. ¿Sigue ahí? Esta es la típica imagen, sigue ahí. Es que el joven se envuelve a mi comunión en el recinto, la verdad. Normalmente eso debería estar catalogado como terrorismo. Sí, porque cuando una acción causa terrorismo... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hizo eso? Causas. ¿Quería recibir la primera comunión también y no lo hizo? No creo que el que quiera recibir la primera comunión, él deba entrar con la iglesia amenazando con un rifle. Es que luego, como tú dices, se puede catalogar esta acción como terrorismo, pero luego, esas personas que tienen ese tipo de pensamientos o de reacciones, al final suele ser, a lo mejor, algo que tú consideras que es una simple acción. Sí, o una palabra totalmente inofensiva para ti, él lo considere algo súper grande o un... ¿cómo se dice eso? Vamos, un desencadenante para que pueda reaccionar en la manera en la que reaccionan. De ahí mi pregunta de qué pasó, porque si vas a interrumpir una misa en la que otros chiquillos de tu edad están cogiendo la primera comunión, es como extraño. Y, o sea, ¿qué tipo de pensamientos, de ideas, qué le impulsa a un joven, a un menor, a un adolescente a realizar un acto como ese? Bueno, el tema de irrumpir lugares públicos con armas, ella es... no es lo más adecuado, pero es una de las noticias más consumidas en los Estados Unidos. Como digo, no es lo más adecuado, en ningún momento va a dejar de asustar a la gente, ¿no? Pero los hechos como estos se dan muy a menudo. De ahí la problemática de la tendencia de armas, que desde que tanto áreas, esferas civiles, así como algunos partidos políticos, han intentado regular el tema de la tendencia de armas en los Estados Unidos, nunca se ha llegado a dar esta regulación. Pero, Paula, Dani, Dani, Paula, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Os acordáis todavía el día de vuestra primera comunión? Seguro. Sí, claramente. Es un día muy especial, no se puede olvidar. Bueno, muy especial habrá sido ya para los chiquillos estos. Yo, en la misma línea de Rosmila, yo me quedaba tipo, le habrán dicho en la catequesis, tú no vas a recibir la primera comunión, porque, qué sé yo, y él ha dicho, mira, mis padres ya están preparados, la fiesta ya está hecha y yo no puedo permitirme eso. ¿Cuál era la causa de...? A ver, Paula, la pregunta es, ¿quién le dio el arma? Puede ser de su padre, ya lo has dicho, sabes que en Estados Unidos la tendencia de arma está permitida. Tú sabes que los padres dejan las cosas fuera del alcance de los niños, pero no sé cómo consiguió conseguir esto y luego llegar a la iglesia y... ¿Te ha pasado alguna vez que te dice, mira, no entres en ese cuarto porque no sé qué y ahí es donde tú quieres ir? Pues seguramente es lo que le ha pasado a ese niño. Pues conozcamos más detalles de cómo, por ejemplo, el sacerdote, que es el jefe de la misa, ¿no? Cómo supo de la situación y por lo visto estaba muy atemorizado, Héctor. ¿Pero por qué te ríes? No sé. Una persona también se pondría así. Él es el garante. ¿De qué fe me estás hablando? Primero protejas tú, mira, y luego es la fe. Vamos, que luego no me voy a poner delante de un arma porque tengo feo, porque Jesús me va a venir a salvar. Jesús no va a venir a hacerse persona y salvarte. En ese instante y sobre todo, y mira que le vio. Vamos esperándole. Si no tienes la muerte, en plan que miedo y tal, pues igualmente cuando vaya a ocurrir algo, tú vas para adelante para proteger a todo el mundo, ¿vale? Sí, al Papa le tuvieron que proteger y algo así. Fíjate. Héctor, dinos cómo se enteraron. Es que mientras el menor Amaro intentaba acceder a la iglesia, una tercera persona le fue a susurrar al oído al sacerdote que estaba presidiendo la misa todo lo que estaba sucediendo en los exteriores. Y ante esta situación, como hemos visto en la imagen, el sacerdote o el padre pidió a todos los feliceses a que se agacharan y juntos se pusieron a rezar a Ave María hasta que se calmó la situación. De hecho, le vemos algo agachado ahí en la imagen. Es porque tocaba rezar a Ave María, no otra cosa más. Porque luego tampoco es que pudiesen hacer mucho en ese momento. En principio, cuando ves la imagen del sacerdote y los monanguillos o su equipo agachado detrás de la mesa, es como que, bueno, se han escondido. Es que se han escondido. No, es como que los demás están en peligro, pero no es así. Le pidió a toda la iglesia que se agache. Entonces, no es él intentando salvarse la vida a sí mismo, sino todos en conjunto. Pero que había en ese momento. Sin ninguno ya se podía hacer absolutamente nada, a más de agacharse y dejar. Cerrar las puertas o cerrar las puertas. Bueno, ya que ya les habían avisado de la situación que estaba pasando en el exterior de la iglesia, lo que se podía haber hecho ya que menos mal que habían militares cerca, cerrar las puertas. Sí, porque luego intentar salir corriendo tampoco es una opción, porque le encontrarían fuera y a lo mejor abre fuego y dispara a todo el que sale. Sobre todo porque es un niño y cuando una persona tiene arma es peligrosa. No quiero imaginarme un niño que no tiene todavía. Se le puede escapar, vamos. Bueno, tengo otra opinión. Pero bueno, la situación... Es que tu problema es con la fe. No, no tengo ningún problema. Simplemente interpretar según lo que dicen, ¿vale? Y de ahí iría mi opinión. Pero bueno, afortunadamente nadie resultó herido. No hubo ni siquiera disparos y no fue la policía quien neutralizó al chico, sino los feligrenses fueron los que neutralizaron al chico hasta que llega la policía. Esto es lo que se espera cuando hay mucha gente. Es lo más que llegaron a tiempo. Bueno, ahí está. Y que el chico ha sido detenido, está acusado por causar miedo a terrorizar a la gente y por posesión de armas siendo menor de edad. O sea, aún no tiene siquiera la edad para poder tener un arma. Lícitamente hablando. Pues le habrá robado a un tutor suyo. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Bueno, salimos de las tierras norteamericanas, volvemos a Guinea Ecuatorial. Bueno, estamos en Guinea Ecuatorial y la siguiente noticia nos lleva a la ciudad de Bata. Porque de ahí hemos sabido que un viandante pierde la vida tras ser atropellado por un vehículo que impactó previamente con otro en la autovía de Bomudi, Bata. ¿Cómo sucedió todo eso, Héctor? Cuéntanos. En la tarde de ayer nos han llegado informaciones desde la ciudad de Bata, donde se ha registrado un accidente de circulación en la autovía de Bomudi, que ha ocasionado la muerte de un hombre que estaba transitando en la acera. Compañeros, audiencia, les pongo en situación. Resulta que un vehículo del servicio público, denominado como taxi, estaba realizando alguna que otra maniobra en la villa. Y en ese preciso momento recibió el impacto de otra camioneta que a su vez lo arrastró hasta la acera, atropellando así al hombre que estaba transitando, como lo he mencionado antes. Resulta también que dicho hombre falleció justamente al acto. Y por otra parte, por otro lado, atendiendo a los últimos datos que manejamos en la tarde de ayer, se desconoce la identidad del finado, ya que no llevaba consigo ninguna documentación personal. Madre mía. En plena acera, plena luz del día, por la imprudencia de dos personas. Es que esa carretera... Se ha perdido la vida de una persona. Bueno, yo quiero centrarme en el hecho de... Si observamos en nuestras vías, se hacen maniobras en lugares que no están recomendados hacer maniobras. Es que esa carretera es como una autovía. Y la velocidad con la que se pasa o se circula concretamente en esta carretera, a pesar de que de lado a lado vive gente, es a 80 como mínimo por hora. Entonces, una persona que hace el servicio de taxi, que conoce la circulación, se pone a hacer una maniobra en plena autovía, ¿qué espera que pase? Pero ahora estamos hablando de la muerte de una persona que no tenía nada que ver. Estaba cumpliendo con su deber. Su deber es ir por la acera. Pero ha perdido la vida por la imprudencia de otras personas. Madre mía. El tipo de muerte como que duele mucho. Demasiado, demasiado. No, esperamos que se prende la muerte y así. Bien, la pregunta es si el conductor del taxi cómo está. Porque estoy viendo que la puerta principal del conductor está totalmente... Obviamente ha salido herido también. Ha salido muy dañado, al igual que los demás ocupantes. Y se encuentran actualmente hospitalizados. Pero bien, hay otro punto acerca de esta noticia. Y es que atendiendo las últimas informaciones, como lo he dicho antes, que nos han llegado aquí en nuestro programa. Los responsables del hospital La Paz de Bata han señalado que actualmente el cuerpo del finaro se encuentra en la morgue de estas instalaciones del hospital de Bata. Y también hacen un llamamiento a la población para que lleguen al hospital para poder reconocer el cuerpo. Espero que no sea el caso que suele haber mucho en los hospitales. Llega un cuerpo, pasa algo como dos años, tres años y luego acabo. Ojalá no. La verdad es que yo poseo el siguiente pensamiento. Una acción como esta. Primeramente ya es una infracción de circulación. Haber hecho esa maniobra. Ahora, este accidente ya tiene como resultado una muerte. Una pérdida de vida humana. Que las personas causantes de esto realmente se lleven un castigo ejemplar. Y este castigo podría significar o ser la representación de que cualquier persona que cause alguna que otra situación parecida, este es el resultado que se le espera. O sea, tiene que ser ejemplar el castigo que se lleve esa o esas personas. Y es como un hábito, una mala costumbre que los conductores a nivel general no se sacan del servicio. A nivel general realizan maniobras en tramos de carretera donde no está recomendado maniobrar. Y ahora estamos hablando esta mañana que una persona que no tenía nada que ver ha resultado muerta. Yo estoy escuchando la noticia o estoy escuchando hablar del tema y no puedo sacarme de la cabeza ese pensamiento de tu padre, tu hermano, salir de casa. Y a lo mejor no le ves volver, no está volviendo a casa y tú dices, bueno, a lo mejor estará con un amigo, volverá mañana en la tarde. Y lo siguiente de lo que te enteras es de que esté en la morgue porque le han atropellado en plena acera. En plena acera, es demasiado fuerte. Tanto las personas que estaban en este vehículo que estamos viendo aquí, que parece que ha sido el que más desafortunado ha resultado, así como los del otro vehículo que seguramente también han resultado heridos, señores, aquí primero que pasen por la morgue los que puedan, porque ahí hay una persona que no se le ha podido identificar hasta ahora, que es el fallecido pillado por el coche en la acera. Luego están las otras personas que han tenido como resultado heridas, graves, porque están graves en distintos hospitales de bata. Así que es recomendable que se den una vuelta por los hospitales y que vayan encontrándose con las personas, si es posible. Bueno, tras esta noticia que coge el cuerpo, aprieta el corazón y se acelera la sangre, vamos a otra que no es menos dramática, simplemente que no ha tenido resultado de pérdida de vidas humanas, solo material, cuantiosa cantidad de material perdido. Y es la continuidad del incendio que estuvimos hablando acá ayer en un colombo. Ya hemos recibido imágenes y como recordarán hablamos de ello, pero el balance, el saldo de las casas perdidas en este incendio, oscilan a 12, 12 viviendas. El incendio ocurrido en el barrio en Colombo, donde va a estar, ha dejado esa cantidad de casas calcinadas y obviamente pérdida de material, porque ocurrió primeramente a horas en las que las personas están en sus quehaceres todavía. Héctor, danos más detalles. Bien, audiencia, ya lo habéis escuchado. Como Cayetano ya lo resaltó aquí en pequeñas palabras acerca de este incidente. Y bueno, como les prometimos, esta mañana les hemos traído más datos relevantes acerca del incendio ocurrido el pasado lunes en el barrio de un colombo en la ciudad de Bata, que ha dejado el saldo de 12 viviendas calcinaras y otros daños materiales. Pues bien, veamos el siguiente reportaje para entrar más en detalles y conocer también las posibles causas de este incidente. A últimas horas de la tarde de este pasado lunes se ha declarado un incendio en el barrio en Colombo, donde la ciudad de Bata, donde al menos un total de 12 viviendas han sido reducidas a cenizas. Las primeras hipótesis señalan que las causas principales podrían ser un desliz del ventilador que dejó enchufado uno de los residentes de una de las viviendas aceitadas, lo que pudo conducir a un cortocircuito eléctrico que originó el fuego. Los intensos esfuerzos de los vecinos para contener el fuego no han sido suficientes para impedir que los damnificados perdieran, además de sus 12 viviendas, casi todas las pertenencias que se hallaban en el interior de las mismas. Aunque, por otro lado, la intervención de los bomberos ha valido para evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Según los datos que maneja esta redacción, este podría ser el primer incendio que se produce en lo que va del presente mes, aunque en este incidente no se ha lamentado pérdidas de vidas humanas. Como ya lo habéis escuchado, una de las posibles causas de este suceso podría ser lo del cortocircuito, no una vez más Cayetano, aquí en nuestro país. Un cortocircuito que deja... Esto de cortocircuitos, no sé. Le reluce la vida a muchas personas a cero. A cero porque una persona ya había quitado de su plan un juego de sillas, ya había quitado el tema del hornillo, había quitado el tema de la televisión. Yo que os voy a contar la ropa, pero ahora tiene que volver a empezar desde cero. Esto sí que es de cero. Y todas estas viviendas quemadas, la mayor parte, para no decir todas, pertenecían a una sola persona. Era su inversión de toda la vida. Es que no sé cómo han crecido en Bata. Si mal no me acuerdo, esa es la primera vez que en Bata se registra un incendio de esa magnitud. 12 viviendas. Yo no sé si estoy en error, pero de lo que llevo con uso de la zona es la primera vez que me entero que en Bata, por lo general sé pasar más aquí en Malabo y tal, pero es la primera vez. Oye, es que se me queda la piel de gallina porque son lugares que frecuentemente conocemos en Bata y tal, porque un colombón quien no conoce ahí. Y luego recibir noticias como estas es atemorizador. No sé, escuchar como la voz estaba diciendo que ha sido la causa de un ventilador que una persona... Se apunta a las primeras hipótesis que al parecer alguien dejó enchufado el ventilador y salió y como que el ventilador se sobrecalentó y terminó explotando. Pues de ahí viene la importancia de, como suele decir mucha gente, desenchufar todo lo que dejas ahí para ser plan... Para esa gente que vive sola en casa, cuando ya te vas al trabajo a tu curo o a otra actividad, pues quitas todo. Y como lo que también ha dicho Paola, es muy importante porque la verdad que sí, también puedes llevar caso en hacer una cosa igual, ¿no? Cuando sales de casa, pues bajas el interruptor para que todo esté totalmente apagado. Ya cuando regresas en casa más tarde... El automático. El automático. Sí, justamente. El automático lo bajas para que todo esté totalmente, o sea, con total normalidad, ¿no? A no ser que ocurra un caso como han dicho hoy, lo que es el ventilador, dejando ahí enchufado. Y esto como que calienta mucho, ¿sabes? También tiene un motor. Calienta y luego ocurre un cagos como lo que acabamos de ver. Doce viviendas calcinaras. Un lugar donde hay un vídeo, unas imágenes, que creo que lo tienen los compañeros. El lugar donde vivían más, o sea, unas doce familias. Ya sabes que eso es mucha gente, ¿no? Sí. Se ha quedado desértico. Una persona que recuerda... Ahí están las imágenes. Sí. Una persona que recuerda el lugar no lo recuerda de ninguna manera. Bueno, ahora estamos viendo... Son las imágenes después de... Sí, después del fuego. Después de dejar el fuego y es así. Es que la nostalgia de la persona, de las personas que recuerdan el lugar, ¿no? Cómo era el asentamiento es doloroso y la verdad se le van... Este es el típico momento en el que uno, por los recuerdos que tiene con un lugar, se le van las lágrimas involuntariamente. Pero tenemos que cerrar y continuar con el programa. Héctor, muchas gracias y buen trabajo. A ustedes también. Audiencia, con esta última noticia que nos llega desde la región continental, ponemos fin a esta capeta de actualidad. Nos vemos en ahora. Bueno. Esta mañana nuestro siguiente punto suele ser el abrazo marginal, que esta mañana me pongo de chulito y yo no lo necesito. Y... ¿Quién es más dignidad que hambre? Entonces, ¿qué os digo? Vamos a hablar de una de las cosas más importantes para una persona, que es la familia. Es así, Rosmila. Así es. Así es. Hablaremos de las familias. Y mira, lamentamos muchísimo la pérdida de todas esas familias que se han quedado sin hogar, que se han quedado... Sin nada, sin nada, en lo que ha sido ese incendio, en la ciudad de Bata, que luego 12 casas calcinadas, son muchísimo material, muchísimas cosas, muchísimos recuerdos perdidos. Y pues no van a ser muy fáciles de reemplazarlos. Lo lamentamos muchísimo desde aquí. Fuerza, ánimo a todos ustedes. Ojalá y sí consigan empezar, aunque sea poquito a poco, muy pronto. Y recuerden también, como siempre decimos aquí, somos un pueblo muy solidario. Y cualquier persona que quiera, pues echarles una mano, ayudarles con algún colchón, alguna cosita, puede acercarse a cada una de esas familias y ayudarles. Y hablando, y vamos a hablar, pues como decía Cayetano, de familias hoy en el abrazo matinal. Así que empecemos con el abrazo. Abrazo matinal en 2.0 El día 15 del mes de mayo se celebra lo que es el Día Internacional de las Familias. Hoy, día 15 de mayo. Cada año se celebra por lo que es esta efeméride, con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar los lazos familiares y la unión familiar. El origen de esta importante fecha se establece a partir de los años 80. Sin embargo, en el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día oficial, tomando en cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier sociedad. Desde entonces, el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres humanos logran integrarse de manera sana y completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de conciencia donde se respeten las reglas y normas que rigen la sociedad. Y alguien se preguntaba exactamente, familia, familia, ¿cuál es la definición clara de lo que es familia? ¿O realmente qué es familia? Que luego mucha gente, bueno, cada persona tiene una definición de lo que es familia para él mismo y los compartimos qué significa familia aquí hoy en este momento. La familia es un grupo de personas que están unidas por vínculos consanguíneos y afectivos y que por lo general viven conjuntas. En la actualidad, este concepto ha venido sufriendo algunas transformaciones sociales de acuerdo a las características particulares de cada grupo familiar. La familia tiene un papel muy importante en cualquier sociedad del mundo, desde el punto de vista social, demográfico y económico. La formación del núcleo familiar permite la existencia de una unidad de consumo, la transmisión de valores que pasan de una generación a otra, así como el establecimiento de lazos afectivos entre los distintos miembros que conforman lo que es la familia. Sin embargo, hoy en día se manejan otros modelos de familia debido a lo que son los cambios sociales y económicos. Actualmente, la sociedad ha tenido que adaptarse a lo que son los nuevos corrientes. A lo mejor mucha gente dice, mi familia solo son mis amigos. Por más que compartas sangre con esa persona, pues no es mi familia. Hemos ido cambiando lo que son nuestros conceptos, lo que son nuestras formas de definir lo que es la familia. Pero siguen siendo lo mismo, personas con las que tú compartes afecto y con las que tú compartes el día a día. ¿Cómo podemos celebrar lo que es el Día Internacional de la Familia? Para celebrar ese día tan especial, te invitamos a aprovechar para estar más unidos que nunca en el día de hoy con tu familia, con tus amigos, con estas personas que para ti son tu familia. Y como he dicho anteriormente, para muchísimas personas, sus amigos son más familia que la familia con sanguínea. Así que en el día de hoy, la mejor manera de celebrar ese Día Internacional, pues es hacer algún que otro, algún plan con tu familia, ejercicios en conjunto, mirar la televisión, escuchar música, salir a comer, dar una vuelta, cualquier actividad que pueda haceros estar un poquito más cerca, haceros estar un poquito más unidos. En el día de hoy, coger cualquiera de esas actividades, elegir una en concreto o varias, como queráis, y disfrutarla todos unidos para celebrar lo que es el Día Internacional de las Familias. Recuerden que es importante compartir la información sobre esta efemeride con otras personas y que, por favor, es importante también compartir en redes sociales alguna imagen de tu familia, algún momento feliz ahí en familia y ponerle al final el hashtag Día Internacional de la Familia, para que la gente sepa qué efeméride se celebra hoy 15 de mayo a nivel internacional y por qué es importante conservar lo que son las familias a día de hoy. Chicos, hablamos del Día Internacional de las Familias. Bueno, como ya lo has matizado durante el video, se suele decir que tu familia es aquella persona con la que compartes algún vínculo sanguíneo, no puedo decirlo así. Pero yo quiero salir de este contexto y resaltar también que a veces se dice por ahí que es el respeto y no la sangre la que hace familia. Con eso que quiero decir es que tenemos en nuestro vínculo más cercano alguna gente que nos llega, que llega a nuestra vida y en su defecto llega a formar parte de nosotros, interiormente, ya que están ahí siempre con nosotros. Por ejemplo, amigos que actualmente ya son nuestra familia, aunque no tenemos un contacto sanguíneo, porque son aquella gente que cuando tenemos problemas, acudimos a ellos, ellos también nos estrechan la mano y así sucesivamente o mutuamente también entre ambos. Y por otro lado, en cuanto al término fijo de lo que es la familia, resaltar que es el núcleo central de una sociedad, como lo has dicho durante tu alocución. Y bueno, cuando vas a la calle también tú como persona estás representando a tu familia, ya que eres un símbolo también de tu grupo familiar, quiero decir. Bueno, en parte sí se compra desde los pensamientos de que toda persona con la que compartes la visión de vida, los valores, los principios, esta persona pasa a ser de una manera u otra parte de tu familia. Pero sí, yo creo en la conservación de la estructura familiar original, el lazo sanguíneo. También hay que reconocer que con el crecimiento social, la nueva era, esto se ha ido disipando, la estructura familiar se ha ido menguando un poquito, ¿no? Pero la importancia de la familia no se pierde o no se debe perder. Porque la persona... Por algo primeramente nacemos en el seno de una familia, por algo. Por elección de la naturaleza. Y realmente hay un porqué. Nosotros no lo terminamos de averiguar. O sea, tal vez uno se va otra vez y no termina de saber por qué nació en una familia. Pero hay una razón. Por ejemplo, el compartir un selecto tipo de ADN puede salvar a varios miembros de la familia la vida. Es decir, tu ADN lo compartes conmigo a un cierto grado, por más que yo sea primo. Entonces, en el momento de la verdad, si pareces de una enfermedad, solo un miembro de tu linaje puede donarte, por ejemplo, el tema de la médula ósea. Solo es una persona específica que puede darte. Y en gran proporción suele ser gente de tu línea familiar. Y no hay nada más bonito que una familia unida. No lo hay. Donde se resuelven los problemas conversando o peleando, pero se resuelven y se mantiene esta unión. Donde se saca toda situación adelante en familia. Yo creo que no hay nada más bonito que una familia. Y la familia originalmente se compone de papá y mamá. Y los hermanos. O sea, digo, en la base, la base. Bueno, sí. Bueno, hablábamos de lo que es el Día Internacional de las Familias. Y recordemos que los tiempos han cambiado y las personas han definido a la familia a su manera. Pero lo más importante es que conservemos este afecto, conservemos este amor. Y sobre todo, que conservemos esa transmisión de valores de generación en generación. Que se ha venido haciendo siempre en lo que es el seno familiar. Recuerda que en el día de hoy debes pasarla bien con tu familia. Y recuerda que no importa si estás con ellos en el mismo lugar. Si estás en Estados Unidos o en España o en cualquier país del mundo, da lo mismo. Puedes celebrar el Día Internacional de la Familia con tu familia haciendo una videollamada. Así que no hay ninguna excusa para no pasar el día de hoy con la gente que quieres muchísimo. Y como decía antes, compartir en redes sociales el día que celebramos hoy y su importancia para que la gente siga celebrando esta efeméride. Dejamos de lado lo que es el Día Internacional de las Familias. Y vamos corriendo a encontrarnos con Paula y hablar un poquito de más tips acerca de granos en la nuca. Paula, buenos días nuevamente. Buenos días. Estamos listos para la parte 2. Estamos listos. ¿La pregunta es para ustedes? ¿Era una pregunta o una afirmación? No, decía que estamos listos. Estamos confirmando. Estabais confirmando. De igual forma, está más que confirmado nuestra cita con vosotros en la sección de los tips. Que dentro de poco va a empezar cuando le demos paso a la sección. Coge un bolígrafo y apunta porque llegan los tips. Claro, parte 2 de cómo combatir con los granos en la nuca. Que ayer dijimos que los que más están propensos, que en su día ya dijimos que las que más están propensas a lo que es la alopecia somos las mujeres. Can, can. Y los que más están propensos a lo que son los granos en la nuca son los hombres. Y espero que ellos estén más que atentos con el siguiente video. Continuamos hoy hablando de los granos en la nuca y proseguimos con el limón. Se puede aplicar directamente el zumo de limón con la ayuda de un algodón. Con 10 minutos será suficiente. Después, lavar con agua. 6. Aloe vera. Las propiedades de la aloe vera son numerosísimas. Trata las quemaduras, combate infecciones, esconde cicatrices y consigue desaparecer los granos. Hay que aplicarlo regularmente varias veces al día. 7. La manzanilla. Solo se requiere hervir agua y poner una bolsita de infusión de manzanilla. Con un algodón se debe ir tratando cada espinilla, dejando secar, repetir esta acción durante varios días. Y por último, cáscara de naranja. Se necesitan las cáscaras de dos naranjas, bien machacadas y mezcladas con poca agua, llegando a conseguir así una masa que se aplicara sobre la zona por 25 minutos. La vitamina C de la naranja es perfecta para regenerar la piel. Tras el tratamiento, limpiar la zona con abundante agua. Estos han sido los 8 remedios naturales sencillos que puedes aplicar desde casa para combatir con los granos en la nuca. Que tengan un excelentísimo día y esperamos que hayáis tomado nota. Un video muy, pero que muy resumido, perdón, que hemos hablado de los remedios que no habíamos mencionado ahí. Por ejemplo, el limón, que acá mi compañero Héctor me decía, falta algo, falta algo. Y le decía, hoy vamos a hablar de limón. Y aloe vera, la manzanilla y por supuesto las cáscaras de limón. Mucha gente se preguntará, ¿por qué la cáscara de limón? Claro, porque tiene vitamina C que ayuda a regenerar lo que es la piel y desaparecer y hacer desaparecer lo que son los granos en la nuca. ¿Cómo? Pues haciéndolo, machacándolo, mezclándolo con agua hasta conseguir lo que es una pasta. Y se convierte en lo que es una mascarilla y luego ya lo vas aplicando, haciendo unos masajes circulares en la zona. Y luego verás que poco a poco no tendrás los resultados esperados al instante, pero poco a poco irás viendo esos resultados que esperas. Los hombres, espero que hayáis tomado nota y estéis pendientes de esos remedios porque es algo un tanto no muy estético para lo que son los hombres. Porque son los que más están propensos a padecer de lo que son los granos en la nuca. Porque ya lo dijimos ayer, por la peluquería que nunca había sido antes, utilizando unas máquinas que Dios sabe quién se utiliza para otra gente. Lo más importante aquí para prevenir eso, tener tus cosas de limpieza corporal, facial, qué sé yo, lo que sueles utilizar muchas veces para los hombres en tu casa. Y si tú quieres utilizar e ir a una peluquería, pues tienes que tener una específica que muchas mujeres, en eso tenemos 10. Porque cualquier persona que nunca te ha tocado el pelo, no puedes permitir que te toque el pelo. O estoy en error, Luz Mila. Pues no, la verdad. Tendemos a quedarnos con personas específicas para lo que son los arreglos de nuestro cabello. Las uñas. Las uñas y demás. Que luego, suelen decir, pero si alguien, esa persona lo hace muchísimo mejor que tal persona, o a lo mejor es mucho más barato, o a lo mejor está mucho más cerca de tu casa. ¿Por qué tienes que salir de, yo qué sé, paraíso, para ir a hacerte las uñas en Semu, si hay una señora que lo hace aquí mismo en paraíso? Pues mira, yo es que prefiero hacerlo con la persona de Semu. Y es mucho más de fiar. Y es la persona con la que yo me siento más cómoda. O la persona que a lo mejor al trenzarme no me va a sacar cosas en el cuero cabelludo. O que luego hay manos y manos, que hay una persona que puede trenzar muy bien, pero luego al final, cuando te vas a soltar las trenzas, te cae el pelo, tienes a lo mejor bultito debajo de la cabeza. Es porque la persona pues a lo mejor tiene manos que no son muy compatibles con lo que es... Con tu cuero cabelludo. Con tu cuero cabelludo. Por más que parezca absurdo, es cierto, que no todas las manos son compatibles con el cuerpo de todas las personas. Hay que saber elegir la persona que tú veas que mira, cuando esa persona me hace las trenzas o me toca el cabello, cualquier cosa, pues en lugar de cortármelo, pues me crece más el cabello, lo tengo súper sano. ¿Sí? Es un poco ilógico, pero es cierto. Tomar nota a los hombres que aquí vais a una peluquería. Afortunadamente ya... Bueno, ahí hay unos cuantos que ya lo toman más en serio, que dicen mira, esa es la peluquería. O sea, las manos. Sí. Sí, no lo sabías. No lo sabías. Incluso para cortarte el pelo, créeme, que a lo mejor... No son compatibles. Va a ir tocándote la cabeza y demás cosas. Cualquier cosa que alguien haga que tenga que ver con tu cuerpo tiene una influencia en cierto modo. Una cosa es que... Pues que utilice guantes. Los guantes tienen productos. No es en ese sentido, no es en ese sentido. No es que las manos estén sucias, simplemente que hay... No sé cómo explicarlo. No son compatibles. No son compatibles. Hay personas así. Hay muchos peluqueros que ven que ponen guantes hoy en día. Pero tú no puedes trenzar con guantes, es súper incómodo. Es muy difícil trenzar con guantes. Es súper incómodo utilizar los guantes. Si hablamos de trenzar, sí, entiendo ahí. A eso nos referíamos las mujeres, que por ejemplo, yo tengo un lugar específico. Como digo yo, muchísimas mujeres podrán corroborarlo. Como ha dicho Rosmila, tengo un lugar específico donde me hago las uñas. Tengo un lugar específico donde me hago el maquillaje. Tengo un lugar específico donde me hago las trenzas. ¿Por qué? Porque yo sé que esa gente es de fiar. Y nunca me ha pasado algo porque yo me haya ido a hacer las trenzas en tal lugar. Y por eso yo confío en que esa persona pueda hacerme las trenzas siempre y cuando. Nunca me va a cortar el pelo, nunca voy a tener bultitos en la cabeza. Y Dios sabe qué. En cuanto a los peluqueros, yo me quedo con muchos de ahora, o sea, pocos están utilizando productos para que no te salga un que otro grano por ahí. Sabes que cuando te quitan la barba o te afectan lo que hace la barba, digamos quizás con el tiempo te puede salir un que otro grano. Sobre todo cuando lo haces constantemente, que las cuchillas también. Pero creo que está utilizando muchísimo producto para que no te salga nada de eso. Es que una de las posibles causas de estos granos que se presentan en la nuca, sobre todo nosotros los hombres, podría ser porque en algunas peluquerías no desinfectan en su totalidad lo que son las máquinas. Porque fíjate, no sabemos qué producto suele haber dentro del bote que a veces se echa por encima y a su vez también se pasa con algún mecheo para quemar los pelos. Es el método de empleo. Para quemar cualquier bacteria que se haya quemado. Es el método de empleo que muchas de las peluquerías utilizan aquí en nuestra sociedad. Y bueno, también está el punto también del desgaste de las mismas máquinas, porque hay máquinas que ya no suelen ser. Y otras que se han ido a oxidar a su pelín por ahí. Eso me refiero, que también pueden ser las causas de esos granos. Pero eso no puede deberse. El tema de los bultos, concretamente en nosotros, ¿no puede deberse al tema del tipo de piel? También, Fulia, sí. Hay muchos factores. Por eso yo estaba diciendo que, por ejemplo, el hecho de depilarte, voy a decir depilarte los pies y no sé qué, todo el rato. Imagínate que tienes una piel atópica y luego vas a tener esas arnas todo el rato ahí. Creo que también puede pasar el caso de los hombres. Vas todo, cada tres por dos ya te vas a la peluquería a pelucarte. Que son seis. Que son seis. Cada tres por dos, seis. Que son seis. Cada tres por dos ya te vas a la peluquería sin esperar que pase, por ejemplo, un mes. Simplemente por el hecho. ¿Cómo vas a pasar un mes sin cortarte el pelo? Por lo menos una vez a la semana. Hay muchos que decimos. ¿Llegas un mes sin cortarte el pelo? A veces cuando quiero. Sí. Cuando quiero cambiar. Cuando se ve bien. Cuando quiero cambiar el corte. Rusmila, no puedes dejar tu pelo respirar durante un mes. No, yo sí, pero un chico, mira. Siempre y cuando lo tengo en buenas condiciones. Si es un chico que está cerca de Rusmila, por favor. Una vez a la semana que se recorte el pelo. Pero, ¿cómo? Dios, de verdad. Una vez a la semana. ¿O sea, cada semana? No, 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 eso ya es de material. Te estás dañando tanto el cuero cabelludo como... Cada semana, por favor. ¿Sabes qué tiempo he tomado para pensar y cortar mi afro que fuera? No queremos hablar de su afro. Por eso, porque hay gente que... Su melena. Hay mucha gente que suelen tener esto para que quieren que la barba salga. Y luego, cuando van a pelucar, para cambiar de luz. Sobre todo los estudiantes en tiempo de las vacaciones. Suelen tener eso. Hace mucho tiempo sin pasar por la... Sí, porque sueles que le dicen que hacer los 30 y demás cosas. Pero, es que de verdad... No, pero, Rosmila, ¿cada semana? ¿Cada semana? No. No, al menos cada 12 días. Un mes. Un mes, por ejemplo. Una vez al mes. ¿Cómo vas a estar un mes y cortando el pelo? ¿Se puede? ¿Estás tan desaliñado? No, no estarás desaliñado. Mira a Jesús, que no le acabo de ver. Pasaste por la progría de David. Sí. ¿No vas a estar un mes y cortando el pelo? Pues mira, Paula. No, 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 no. Llevo cinco días que me corté el cabello. ¿Eh? Sí. Mantengo el corte. No, pero no se ve. La cuestión es, quizás, cuando yo quiero cambiar de corte, cuando ya quiero hacer otra cosa en la cabeza, pues yo, obviamente, voy a tener que dejar que crezca el pelo y después de hacer el corte, para que se vea el nuevo corte. Ahora que no, yo llevo el corte normal, lo más básico, pues que me hace falta que yo guarde dos semanas, tres semanas. ¿Sabéis que utilizar esas máquinas, como está diciendo, Rusmila, una periodicidad de cada semana, ¿eso te puede dañar también? Es que te puede dañar. No. Te puede dañar, Rusmila. Tú imagínate, tú imagínate hacerte trenzas todas las semanas. No, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Jesús es lo mismo? Me refiero al hecho de, primero, te vas a dañar el cuero cabelludo, porque te estarás haciendo daño. Es lo mismo. Por ejemplo, a mi hija la hago tres horas todas las semanas. Y tú dime. A ver cómo la estás dejando. Dejando el cuero cabelludo. Por ejemplo, a mi sobrina se tiene mala. Aquí no solamente los hombres tienen que tomar nota. La que está en casa, que sabe que a su man le afecta. Oye, aquí. A veces me pregunto que por qué. Vamos a dejar el tema de los bultitos. Y yo, ¿por qué la zona trasera? Porque yo creo que es más sensible. Cuando viene estresado, el man ahí le pasa el eso. A este va a decir. Mientras que está charlando. Entonces, no, le va a manosear. Este estará en el séptimo cielo. Ahí me están haciendo, no sé. ¿Seguimos con el zápido? Claro, claro, claro que sí. Seguid hablando de vuestras cabezas. Mira, pero bueno, no nos toméis a rajatabla el consejo de Rosmila. Por lo menos 14 días. Yo optaría porque sea un mes, cada un mes, ¿vale? Cada un mes para hacer respirarlo. Porque todo exceso también perjudica. Así que, como ha dicho Jesús, no solamente el consejo es para los hombres. Tú que estás ahí frente a la pantalla, frente al televisor, también puedes tomar apuntes para tu marido, para tu hijo, por ejemplo, que también con el paso del tiempo les pueden ir apareciendo. Esas cositas que no suelen ser del todo agradables para lo que es la estética. Yo me voy a llegar al momento en el que yo me tengo que sentar porque llega Dani para hacernos reír a carcajadas en la sección del zapping. Ya saben que son sus momentos calientes. El purificador. Llega el momento del purificador. Pero bueno, recogiendo algunas palabras de Paula, la persona igual esté fuera. Obviamente, el tema de los trabajos ahora mismo estará ocupándose. No tiene esta información. Vale, que su media naranja se encargue de recopilar la información. Y es que igual tienen un problema ahora mismo. Y cuando venga, el manoseal en la cabeza ya es un detalle. Es tele, perdona. En lo que estáis ahí mirando la televisión, pues comiendo alguna cosita, le pones pues esta miel ahí detrás de la nuca. O le pasas el limón. Mira, eh. Me han dicho en buenos días guinear que esto le puede curar eso. Qué cosa más, pero más, y qué detalle más hermoso. Porque luego al final el masaje en el capilar se le da como que relax. Hombre, le quita el estrés a cualquiera. Sí, ¿no? Pero bueno, el que sí nos quita a nosotros el estrés aquí en Buenos Días Guinear todas las mañanas es Dani Jerkins con sus vídeos del Zapping. Dani. Tampoco es fácil, ¿eh? Estamos listos. No es fácil. De verdad que no es fácil. Quería presentarme junto con Héctor a su lado. Digo, daré la cabeza de Zapping, sentado y luego, boom, ya aparezco aquí de repente, ¿no? Sería guay. Un poco de momentámetro y todo eso. Pero bueno, comenzamos ya, ¿a que sí? Comenzamos. Luzmila, Héctor, Paola y Cayetano. Audiencia es 15 del mes de mayo, año 2024 y comenzamos ya. Llega el momento para divertirse y esto es Zapping. Pues hoy comenzamos con esta carpeta favorita, ¿no? Y hoy vamos a empezar ya con la carpeta favorita de los vídeos más graciosos durante la semana, durante los días. Y con esto vamos ya rápidamente con el primer vídeo de la mañana. Y este tiene con nombre exageradamente buena. ¡Gracias! 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 Yo también vuelvo a comer tan rico De esas comidas que sientes que un costillo ahí en tu interior, una alegría Y solo suelen saber hacerlo dos personas La abuela y la mamá Bestial, estoy contigo ¿Qué quieres decir ahora? No, la verdad es que chusco No daré declaraciones La comida de mamá, la comida de la abuela, no se compara con nada Bueno, para eso, como la abuela suele cocinar con el típico fuego ese del pueblo De leña Madre mía Yo también voy a buscar uno y así lo voy a instalar en las viviendas sociales Creo que hasta el... Arriba no, por favor Jesús No, mira, las otras cosas son, no tengo una estufa, pues yo tengo que cocinar sí o sí Abajo ¿Cómo abajo? No, los del bajo ya consideran que la zona común es suya A no ser que el vecino de la primera planta ya haya puesto su pedazo Por eso estoy diciendo, los del bajo ya consideran que las zonas comunes ya son suyas Entonces, yo tengo que utilizar mi zona La plaza del parking También voy a hacer adelante las zonas Nadie se quita ni ahí Es una zona común Nadie se quita ni ahí En realidad, de verdad, voy a tomarte la palabra Mira Porque para que la comida salga así este Madre mía Hay comidas que no van para el gas Que no van para el gas Y yo no soy de aguantar ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, pero si va, si va, si va rápido Va rápido, especial Tus ojos se quedan Tus ojos se quedan Yo llego, miento a casa y veo que están utilizando fuego de leña Ah, no eres de aguantar No soy de aguantar No, eso no soy de nada Va rápido ¿Qué tal vas? Solo tienes la leña La comida viene con un tono ahí Es el toque Bien o mal Opinión personal Tarjeta roja Héctor, vete de aquí Es el toque, Héctor, es el toque Es el toque, es el ingrediente secreto No, no, no ¿Es en serio? Es en serio, no me gusta Vas a salir Aquí debemos empezar a usar tarjetas No, en serio Este estaría expulsado Imagínate Sí, 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 venga Es que la estufa no va tan rápido como la leña Tú estás ahí soplando Y te quedan los ojos Y te quedan los ojos Además fue ejercicio Es ejercicio, claro Y vas a tener mala voz Pues bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Héctor Que no es de aguantar Pero yo te voy a enseñar uno de los tips aquí en Zapping Que aprendas a aguantar Uno de los tips Sí Que aprendas a aguantar Porque con esto vamos allá Porque seguimos con la carpeta favorita de los vídeos más graciosos durante la semana Y con eso vamos a centrarnos con el vídeo de ayer Este tenía como nombre Y tiene como nombre hoy también Cura para dejar de beber Pues ahí está Héctor Aprende a aguantar Esto ya parece un combate Yo creo que no solamente para dejar de beber o no sé Yo creo que muchas personas necesitan ese tipo de curas O simplemente por purificarles Por purificarles o por venganza debería darles yo ese tipo de lucha Sobre todo la gente que son muy tacañas por ahí Ahora mismo esta mañana Aprende a compartir Esta mañana me gustaría darle a alguien ese tipo de lucha A quién le tiene ganas A Héctor No, a Hipólito Por qué a Hipólito Qué lejos Y no le tiene de cerca Mira, cada quien tiene sus motivos Pues hay que buscarle Debo purificarle Pues hay que buscarle Debo purificarle No le tiene de cerca Está detrás Y le viendas purificada Ahora nos tienes que explicar por qué Mira, le voy a purificar Yo te purifico con la sangre Con toda la paliza, ¿no? Pero eso parece un combate de Mortal Kombat El señor intenta escapar Ahora que menciona Mortal Kombat Este parece que no sale de ahí Después de este susto Se puede ahogar incluso Ahora que estás mencionando Mortal Kombat ¿Qué os parece ese último que acaba de sacar? Me da una rabia que no tiene No tiene esa Bueno, hemos ido a las estrenas Este salto La gente que debe estar publicada Es que él ha mencionado Mortal Kombat Y me ha acordado De la única publicación No, no, por eso Tienes que purificarla Esta cura va bien Paola, yo te digo la verdad A ver Pero no puedes hacer esa pregunta A ver si comenzamos un poco aquí Podemos seguir Que estamos en San Pico Vamos a seguir, papá Vamos Pero decirme Yo hay que saber Es que me parece Después de las cámaras ¿Vale? Nosotros vamos ya Con el siguiente video De la mañana audiencia Y este tiene como nombre Me equivoqué Vean Te equivocas de una cosa Piensas que tenías un papel En tu bolsillo Lo acabas tirando Ya un billete de 10 mil O sea, lo que estoy imaginando ¿Qué estás imaginando? Que este niño Es hijo de la mamá de Chinnerú Lo que le puedan montar Habrá Hay muchas razones Por la que no es su hijo Porque si es su hijo Habrá un juez recesivo Madre mía Sí No, pero esto le podría pasar Con aquel persona El móvil de tu papá Pero el niño ¿En qué piensa? ¿Cuántas preocupaciones Tiene este Para que se le vaya Tanto la cabeza? Está ordenando el país Ahí donde está ¿Y así quiere controlar el mundo? Así Es que no hay forma Uno debe estar avispado No distraído Vosotros no sabéis En qué estaba pensando Es la pregunta Por eso ¿En qué piensa? Está arreglando el país Justamente donde está De esa manera De esa manera Creerme Pues hay una buena iniciativa Igual las cosas Como que una vez No salen bien Y luego con el tiempo Normalmente ¿Qué está haciendo? Está ahí solo Está haciendo una foto Al pescado Está haciendo una selfie Una foto selfie Pero luego yo digo ¿Su papá? Bueno, no sé Si el móvil Está grabando Si el móvil Es del padre O de la madre Pero el nivel De su manta De paliza Que le pueden dar A este chaval El pez sí Que todavía aún Está vivo Lo que me gustaría Que miréis ¿Os acordáis? Luego me voy a decir Que como hemos saltado De clases De pescadería Pez y pescaro Ya te digo ¿Es un pez O es un pescado? Es un pez O es un pescado ¿Quién dijo eso? No me acuerdo ¿Dani con pelo O Dani sin pelo? La verdad es que sí ¿Dani sin pelo? ¿Dani sin pelo? Era sin pelo ¿Verdad? Sí ¿Dani sin pelo no? Sí Ah Era sin pelo Era la semana pasada Ah, ok ¿Dani sin pelo no? No te acordás Estabas tu asistura Y yo aquí metiendo caña Como que es pescado El del pelo Es el único ¿En la olla cómo es? ¿Peso pescado? Pescado El del pelo Preguntamos a Dani A ver El del pelo Es el único Negro original Vamos a seguir No vamos a entrar en detalles Bueno, yo soy negra Yo soy negra falsificada Aquí hay más 3G y 4G Que otra cosa Es que estáis dando saltos Por bandas Para que haya contenido Que hay interferencias Es que Rosemary Me quiere tocar Está tocando Y ya Mira ahora Que se me equivocaba Mira, mira Mira Yo Aquí no voy a responder Pero si estoy contigo A muerte ¿No estás conmigo? Hoy no voy a decir Totalmente Lo que es Humilde Ok, audiencia Seguimos Vamos ya Pero era pez o pescado Que no hay manera Por Dios Para que veas ¿Quién realmente Es su enemiga? O sea, claro Vamos, vamos Río Pez Casa Y en el mar Pescaro Y en la olla ¿Cómo que mar? Pez igualmente ¿Y en la olla? ¿Qué ha dicho río? Es lo mismo Pero bueno No es lo mismo río Es lo que tú quieres decir Y cuesta la mano Dale, dale, dale Yo no voy a sobreentender las cosas Yo no quiero sobreentender las cosas Osado de aquí A ver Aclárame eso El gabino está por ahí Osado de aquí Aclárame eso de río y mar Eres humilde Es muy humilde Hijo mío Pero esperar Es lo mismo río y mar No Entonces Me llevé Ya, pero a ver Y yo he dicho Él ha dicho En el río es pez Y yo he preguntado ¿Y en el mar qué es? También es un pez Hay que asemejarlo Que lo único Que les une Es el agua ¿Y qué diferencia hay? O sea, cuando está en Pero ¿Y qué pasa Si está en el agua Pero está muerto? Y salimos De surfing A la biología Me gustaría saber El ecosistema marino Me llevaron un susto Y me gustaría saber ¿Qué tipo de susto? Ok, vamos a ver una cosa Te llevaste a un susto Y vamos a ver ¿Qué tipo de susto vas a hacer? Siguiente vídeo De la mañana Me llevé un susto Como ha dicho Ruzmila Ahí está el susto Creadores de contenido Bailarines Todo lo que surja Tú te desfazas como una abuela Y tal Intentas hacer como que Atacas a una persona Y te llevas un susto Igualmente Como que estaba haciendo un giro Ahí sale lo que es Te puedo pisar Sinceramente Yo haría lo lindo Incluyendo hasta flexiones Al final Creo que acabaría pisándote ¿Qué pasa? Y luego Vas a seguir Con el cuento ese De que estoy asustada La reacción Y el susto A ver si sale A ver si sale Vale Vamos a hacer una pregunta Audiencia ¿Qué tal tu nivel de inglés? Chicos, chicas Niños, niñas ¿Quién está ahí? Simón, Simón A ver, Pablo ¿Cuál es tu nivel de inglés? A ver, tu nivel de inglés ¿Una palabra? Simón, Simón Simón, Simón ¿Qué me cuentas? ¿El nivel de inglés? No, no, no Si la ven sos Es mal 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 A ver, ok, vale Paola, tu nivel de inglés Simón, Simón Simón, Simón Héctor High level Hasta aquí Si no, el nivel está hasta ahí Nuestro restador Ahora, lo que son Los subtítulos ahí Pues, si acaso No hayan tenido Rosmila Tu nivel de inglés Muy bien 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 Ok, claro, tu nivel de inglés Oye, pa, yo no hablo inglés El pa, le francés Ok, audiencia Vamos a ir con el último video de la mañana Y este tiene como nombre Tu nivel de inglés Escuchen y vean Dile que me pase la pelota a mí Cuando esté por aquí cerca Y que no haga el pamplinas ¿Sabes? Entonces yo Cuando you got the ball from there Y te acerques al Cuando la tengas por aquí Cuando you were there Tú shoot the ball to there To him The ball to me The ball to me Jockey class A ver Tú got the ball Tú got the ball Tú shoot the ball De ball to me, eh Aflelu Pam, con el pecho yo la paro Pam, ay Tú got the ball Nen, tengo un inglés que me asusta Yo no sé Desde que como en el McDonald's Se me está pegando Aquello la manera de hablar Pero un inglés Una potencia Guau Es Valder, Valder Que la Shakira tiene una hermana Que te la quiere presentar Sí, yo te lo de esa manera parece que es lo que le dice Sí, parece que es lo que le dice Mira, Paula Yo es que ahora estaba Mira, miraba la traducción de ¿Sabes qué? De Voli, Vols Y yo como que La de las traducciones A ver si me salía rápido Si decía lo mismo Pero no, no De verdad Es que no se puede No se puede Dice Desde que empecé a comer en el McDonald's Se me ha pegado un inglés Que tiene que ser el McDonald's Aunque sepas hablar el inglés En inglés Hot dog Así, no sé qué Sí, sí, claro It's all in It's all in English In English, ¿no? Very chin, very chin In English, In English Very nice Very nice Very nice Very nice One to me Todo en casa Porque con el futbolista Con el que estaba hablando ¿Qué engajas? No lo sé dices Escucha Él les estaba hablando Con Al-Felay Y Al-Felay En esos momentos Era un nuevo fichaje Que venía como que Desde Holanda Y no hablaba español De hecho Le estaba hablando En inglés Bueno Pero ¿Cuál es la necesidad De hablar en inglés Si no sabes? Lo estaba intentando Claro Y mira como le ha salido Esa traducción No De mal chumida Pero según Al-Felay Le ha entendido Si estaba moviendo la cabeza ¿Qué? 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 Mira You speak with me, eh ¿Sabes? Se quiere tener una amiga Que te quiere procesar Pero yo creo que Piqué Dijo eso No, no lo dijo ¿Qué pasa? ¿Qué no? Piqué estaba a criticar Los ingleses No lo dijo No lo dijo Porque Piqué venía De Inglaterra De Manchester Y él estaba muy cerca De la conversación Pero ¿Quién te dice Que hablaba inglés? Hablaba inglés Lo que el otro No, o sea Vine Piqué No sabía No viene después A ver Yo no creo que ni siquiera Hablaba inglés Yo sí creo que hablaba inglés ¿Quién? No sé comer la Shati No del partido Pero lo puede hacer Por eso digo que Piqué Conociendo a Piqué Que hemos compartido meses En algún momento Sí, es tu vecino En fin Y vive en Zipopo En la ciudad de Zipopo Fue mi vecino En alguna época ¿Viste pasar a la Shati? Sí ¿O a Karachi? No, a Karachi No, estaba en un baile Estaba en un baile En un escalade O en un Ferrari Era en un Bima White No, no Era un Bima White De 2000 Versión 2000 2021 Por ahí Por favor Dani, perdón No pasa nada Es bueno La libertad de expresión Quiero irme Tranquilo Es bueno La libertad de expresión Pero ¿Por qué no me crees? No pasa nada O sea Bueno Digo La vecina de Piqué Nos ha contado Qué tipo de coche Usaba Un Bima White Huele en Zaz ¿Qué? También 232 232 Pues bueno Vamos a despedirnos Con el inglés Thank you Paula Thank you Héctor Thank you Very good Thank you My best friend You are welcome And Vaya por Dios Me perdí Ok My people Thank you so much Mañana See you tomorrow Because Sapping Is very night Very hot Very sweet Very hot No estás hablando See you tomorrow My friend Because Dejaré un poco De contenido Lo que es el tema del día porque el tema del día es muy grande. Mi compañero, Rúzmela, Caetano, va a darles la próxima traducción, por favor. La próxima tema, a continuación. Mira, lo bueno es que seguíamos en el Zapping porque tanto ridículo es imposible. Este inglés es bastante caro. Este inglés es Dory Niles. Yo creo que es el primo de Valdés. Ha hecho una versión número 2 de Valdés. ¿Qué tiene de malo? Lo que sí tiene de malo es lo siguiente. El tema del día, ¿no? El alcoholismo. Sí, el tema del día. Y no es que se haya rebuscado, no es que se tenga que pasar tanto tiempo en las calles de Malabo, por ejemplo, y no encontrar a alguien que parezca ya de esto, porque la realidad es que preocupa porque se sabe que una persona que tiene esos problemas es una familia que tiene problemas. Son niños que no pueden contar con su padre o con su madre. Y la verdad, queremos saber, en primer lugar, las situaciones, el estado mental de una persona que le puede llevar o que vive con este problema y cómo puede llegar a salir de este problema, porque el problema es muy serio. Señores, hablamos esta mañana del alcoholismo y nos meteremos en el asunto de lleno cuando volvamos de esta merecida pausa. No se tengan en cuenta el inglés de Dani, por favor. Estamos de vuelta en plato, bueno, marcan ya las 9 y 26 minutos y ya tenemos aquí con nosotros a nuestros invitados para lo que va a hacer el tema del día de hoy. Claro que sí. Por un lado, tenemos a la doctora Jacqueline Osorio, que es psicóloga clínica. Buenos días. Buenos días, mucho placer estar acá con ustedes. Para nosotros. Y también tenemos al doctor Andrés Bacale Esón, que es jefe de sección de trastornos mentales en el Ministerio de Sanidad y especialista en psicología clínica. También buenos días. Un placer, buenos días. El placer es nuestro, es nuestro, el que acepte nuestra invitación y que estén aquí esta mañana. Y también hemos recibido la presencia de nuestra compañera, Pilar. Pilar, buenos días, una mañana más. Buenos días. Buenos días, compañeros. Pues como les estaba anticipando antes de la ida a la pausa, que venimos a abordar el tema del alcoholismo. Y tenemos a la gente adecuada para hablarnos de tantos los trastornos, así como vaticinar o mostrar cómo es el tipo de vida que lleva esta persona y cómo puede salir de esta situación. pero a ambos, si les parece, antes de entrar en materia, que veamos el reportaje que hemos preparado y ya después venimos y abordamos. Por favor. El alcoholismo es la incapacidad de controlar el consumo de alcohol debido a una dependencia física y emocional. Es una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas alcohólicas y no puede controlar ese impulso. Una persona con esta enfermedad también necesita beber mayores cantidades para conseguir el mismo efecto y tiene síntomas de abstinencia después de interrumpir el consumo del alcohol. Los factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales pueden influir sobre la manera en que el alcohol afecta al organismo y la conducta. Cabe señalar que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. Su tratamiento incluye al asesoramiento por parte de un profesional del cuidado de la salud. Los cambios del estilo de vida pueden ayudar a combatir este problema. Mantenga el alcohol fuera de su hogar y recuérdese a sí mismo por qué decidió dejar de beber. Hemos visto un poquito lo que es el reportaje acerca de lo que es el alcoholismo, pero quien más quien menos seguro en casa sigue con esa duda de realmente cuando hablamos de que una persona es alcohólica. Y me gustaría partir desde ahí para un poquito ir esclareciendo ese tema esta mañana. Doctora, ¿cuándo hablamos realmente de que una persona ya es alcohólica o ya es alcohólica? Bueno, cuando hablamos de alcoholismo estamos hablando de una adicción, es decir, un padecimiento crónico, progresivo y en muchos casos letal, que es provocado por el consumo desmedido del alcohol. Es decir, es un padecimiento que no solo afecta al individuo, sino también afecta al medio social que se desarrolla. Como veíamos en el reportaje que puede haber modificaciones de conducta que pueden ir desde la euforia a la agresividad en muchos de los casos. Bueno, doctor, ya escuchó la primera pregunta, pero quiero añadirle que cuáles son los primeros síntomas de que esta persona que está ahí fuera, los que nos están siguiendo, pueden empezar a alarmarse a sí mismos o a la persona que tienen enfrente que esto ya va camino y convertirse en una adicción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que decía la compañera ahí, solamente para intentar aumentar un poco, acreditar un poco lo que decía, cuando decimos que alguien es alcoholátora, es cuando la persona tiene más deseos, más deseos que no podemos controlar en cuanto a consumir el alcohol. Un deseo desmedido. Un deseo incontrolable, más ansias de consumir el alcohol y no puede controlar eso y esto hasta le lleva no cumplir con sus obligaciones. Entonces, a esa persona le decimos que es alcoholátora, por ejemplo, así no puede trabajar porque ha vivido ayer de una forma excesiva hasta de un borracho hasta un periodo de tiempo. Entonces, no puede controlar ese deseo que tiene en cuanto a consumir el alcohol. Decimos que esta persona es alcoholátora. Ahora bien, en cuanto a las sintomatologías, es lo que también decía aquí el reportaje, muchas ansias. Es el deseo que tiene la persona de una forma excesiva. Decimos que esa persona realmente puede que es alcoholátora. Pero es un periodo de tiempo que se tiene que mirar y estudiar. Realmente, esa persona realmente consume de una forma excesiva y de una forma habitualmente como hoy, mañana, por un periodo de tiempo sin que controle ese consumo que tiene en cuanto al alcohol. Sin que este periodo de tiempo haya interrupción. Hay interrupción, de una forma continua, decimos que la persona realmente ya es alcoholátora. O otra palabra que es un periodo social, porque ya consume de una forma habitualmente continuamente sin interrupción y esto también le obliga realmente para que no trabaje, para que no haga sus cosas. Realmente lo que tiene que hacer en casa hasta realmente sus obligaciones. El alcohol actualmente es catalogado como una droga. Entonces me gustaría saber qué tipo de efectos puede causar. Sabemos que hay efectos como la borrachera uno la encuentra ahí tirado pero mucho más allá de eso, ¿cuáles son los efectos que a nivel de las neuronas puede llegar a causar a una persona a corto y a largo plazo? Bueno, está catalogado como la droga modelo, como si no el alcohol es la droga modelo y cada día aumenta más su consumo tanto y más hoy en la adolescencia que es alarmante que cada vez se consume más en la adolescencia y con etapas más jóvenes aún. El comienzo es habitual más temprano. Entonces igual puede provocar disimiles daños, ya como decíamos daños físicos y daños psicológicos. Los daños psicológicos igual como hablabas Morita de comportamientos inadecuados, comportamientos asociales que pierden el control debido al consumo. Ellos no pierden el control de su conducta y igual puede provocar enfermedades físicas como enfermedades hepáticas, los trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales. O sea, pierden funcionalmente una calidad de vida. Pierden calidad de vida, por supuesto. Y calidad de vida y calidad social porque también se va afectando socialmente. Esto va interfiriendo en su vida social, en las relaciones, en el trabajo, porque ya el día que consume, al otro día quizás o no va a la escuela o no va al trabajo, interfiere en malas relaciones por estas mismas conductas asociales que a veces trae riña, problemas en la casa, problemas con el vecino, problemas en el lugar donde esté consumiendo por pérdida de control. Ahora, ¿cuáles son los casos que ustedes se han tenido aquí respecto al consumo de alcohol en los jóvenes? Bueno, los casos como tal, pienso que, como es como la Dirección de Salud Mental en el Ministerio, los casos creo que están más los que la gente que dan asistencialmente en San Paco en general porque hay muchos casos, en muchos casos que damos aquí en la sociedad porque vemos que el alcohol también es un factor que también induce que la gente también tenga trastornos mentales en el país porque el alcohol es un factor de riesgo que también puede inducir para que alguien tenga un trastorno mental. Por eso, son varios casos, otros casos que tenemos aquí entre casos de atracos porque mucha gente que según el alcohol es una droga que una vez que lo consumes realmente te alteras, te alteras su comportamiento de ahí o sea, por enajenación. Entonces una persona puede realmente cometerse de una forma no adecuada a lo normal y cometer un error por efecto del alcohol que es una droga. Psicológicamente hablando me gustaría saber una cosa, si la causa de que una persona se convierta en alcohólica es por el hecho de no saber controlar alguna que otra situación por ansiedad, por decirlo de esa manera que piensa que mira, de un tiempo a otro voy a conseguir tal cosa y llega ese momento y no lo consigue y luego empieza a tener esos ataques de ansiedad y recurre a lo que es el alcohol. Teniendo en cuenta lo que son las causas, cuando se va a tratar a esa persona ¿se suele mirar desde un primer momento qué es lo que le ha causado el problema de alcoholismo? Las causas, como decíamos anteriormente, las causas que provocan alcoholismo son muchísimas. Se habla también de un factor genético, pero que no es el que interfiere directamente sino lo social. Como hablaba siempre que tienes un paciente siempre vamos a la causalidad. Tenemos que ver qué es lo que ha desencadenado llegar a ese momento. Como hablábamos ahorita muchas veces es por el medio familiar que es un medio familiar donde se consume mucho alcohol y es decir viene siendo con una conducta aprendida de qué es lo que está viviendo en el medio todo el mundo consume y por supuesto la acertividad al consumo lo va a tener más cerca va a ser más fácil llegar al consumo que en la casa que no se consume cuando tiene familiares cercanos que sean alcohólicos o que sean bebedores sociales y eso conlleva como decía a que tenga mayor acceso hay veces que a las expectativas porque decimos no, si yo consumo eso no me va a hacer daño porque tenemos falsas expectativas con el consumo también y eso provoca también que en algún momento ya no puedan controlar su impulso porque ya ha sido muy excesivo el uso de alcohol es muy continuo con mucha frecuencia entonces en ese sentido sí que se podría decir que de acuerdo a las causas que le han inducido a una persona llegar a ser alcohólico podéis partir para tratarle ¿no? sí, justamente realmente cuando una persona viene en un hospital o como yo he trabajado en San Paca si alguien viene que tiene un tipo de alcohol obviamente no se le va a tratar una vez que llegue directamente porque hay un proceso en la psicología existe lo que se llama evaluación psicológica de ahí entre datos personales no tiene la consulta ¿me entiendes? donde la persona expresa que realmente yo estoy aquí por esta causa también hay una prueba que se hace para medir el alcohol en la sangre de ahí mirar el nivel de alcohol que tiene la persona y así poner también un tratamiento que serían los fármacos por eso una persona que realmente ya es alcohólatra o alcoholismo decimos que es una enfermedad porque se lo deja de así va a tener lo que se llama síndrome de abstinencia lo que realmente decía aquí en el reportaje se habla mucho de la genética lo acaba de mencionar hace un rato la doctora de la genética y muchas personas dicen bueno el alcoholismo es transmisible genéticamente entre padres a hijos por aclarar primero me gustaría saber eso y aclarar ese punto y luego psicológicamente hablando cuando unimos genética y psicología hay mucha gente que utiliza ese concepto esa idea esa excusa para decir bueno dicen que el alcoholismo es transmisible genéticamente y como mi padre era alcohólico yo también pues bebo porque mi papá bebía mucho y a lo mejor me lo ha pasado o sea que utiliza esa genética para decir que bueno yo soy de esa manera porque mi padre era así porque mi abuelo era así cuando realmente a lo mejor no tiene nada que ver entonces quiero saber si es un poquito utilizando lo que es psicológicamente hablando pues eso una excusa o simplemente una vía como saben ustedes con perdón que esa persona se ha usado una excusa para justificar su alcoholismo Jesús gracias para justificar su alcoholismo porque mucha gente hace eso que porque tal ha hecho tal o porque se dice que tal es tal por eso estoy haciendo eso o estoy haciendo de esa manera ¿cómo lo detectas? bueno legalmente la afirmación no es 100% es posible y no es posible es una estimación entiendes que puede ser es un 100% porque genética hablamos de genes hablamos de genes tal vez que papá era un bebador que bebía de alguna forma excesiva y entonces obviamente si es por genes y se acostó con una mujer y de los dos han ejemplado un hijo o una hija la posibilidad de que la niña consuma el alcohol también tal vez es un 100% pero no es afirmación al 100% que si mi papá era una cola atrás yo también voy a beber no es afirmación la ciencia lo estima así es una estimación por eso en las consultas existe lo que se llama evaluación esa evaluación ahí ¿qué es lo que hacemos con evaluación? indagamos sacamos información de la persona obviamente sabrás que esto aquí es lo que esa persona no coincide con lo que presenta y saber que esa persona realmente está mintiendo o no hablando de genética como ella al revés de su pregunta hay gente que dice que es inmune al alcohol que puede beber una caja dos cajas y no le pasa nada ¿realmente es así que no les pasa nada o es que a la larga le puede causar algunos efectos que no se pueden dar en el principio hay gente inmune al alcohol hay gente todos son vamos a tener siempre consecuencias de alcohol lo que voy a decir ahorita en relación con las expectativas que son las expectativas que tienen las personas que creen que yo puedo consumir puedo consumir y no me hace daño porque hasta el momento no he actuado diferente no he tenido comportamiento diferente a lo que tenía anteriormente pero si siempre provoca daño y más cuando vas manteniendo un consumo constante progresivo que es lo que te lleva y dañino que es lo que te va a llevar al alcoholismo yo mi preocupación ahora por otro lado antes de que cambiemos de punto es el mismo punto de si la gente es resistente al alcohol mira yo es que no sé pero hablamos del consumo de medicamentos por ejemplo solemos decir que cuanto más consume por ejemplo un tipo de medicamento en concreto que básicamente los fármacos también son drogas que te conviertes en como que tu cuerpo resiste a esa tolerancia entonces podríamos estar hablando de tolerancia y no inmunidad al alcohol tolerancia al alcohol ok por aclarar si lo que iba a decir era por ejemplo los aditivos que cuanto más la gente consume más demanda y hay elaboraciones hay químicos entonces quería saber si esos aditivos en el alcohol pueden llegar a ocasionar problemas graves en el organismo de los seres humanos eminente claro que sí claro que sí creo que es la misma que hacía la compañera el alcohol cuando una persona ya es adictivo ya tiene adicción adicción de algo que es porque la persona ya lo hace de una forma incontrolable y es adicto a tal cosa ahora bien creo que la persona en el organismo son por ejemplo aquí tenemos lo que se llama síndrome de abstinencia porque una persona que es adictivo en algo que ya consume una droga de una forma incontrolable no puede dejarlo de una forma de ir a mañana necesita realmente que le medique unos fármacos para evitar esos daños en el organismo ok pero gracias cuando me refería a los aditivos no aditivos aditivos son los químicos que le añeren como ingredientes al alcohol algunos científicos para que el alcohol sea más consumido para que tengan más ganas algunos dicen son por ejemplo son para ayudar a que los alimentos por ejemplo estén más tiempo pueden ayudar a que los alimentos tengan más consistencia pueden ayudar a que sepan mejor pero sabemos que todo eso porque hoy en día casi la mayor parte de los alimentos que vamos consumiendo ahora son elaboraciones químicas entonces de ahí va mi pregunta ya que son elaboraciones químicas si eso también puede alterar el organismo del ser humano así es lo que hablamos anteriormente que esto provoca trastornos gastrointestinales trastornos cardiovasculares productos estos mismos químicos que están interfiriendo en la realización del producto tiene una realización negativa de lo que dice la doctora se me hubiera surgido una duda cuando estaba respondiendo a la pregunta que usted pensó que mi compañera le había hecho sobre los adictos cuando le dice que cuando una persona se acerca o viene o le tenéis que tratar en el centro le suministréis unos medicamentos no sé si me he enterado bien de suministréis unos medicamentos luego vuelvo a preguntarme siendo ya un medicamento ya en sí una droga y luego el alcohol otra droga no es posible que se espere un tiempo para empezar a suministrarle los medicamentos bueno legalmente es un proceso es un proceso porque hay personas que llegan que quieren que quieren dejar beber esa persona realmente ya era una persona alcohol otra ¿qué es lo que se hace esa persona? viene que quiere hacer lo que se llama deshantigación quiere dejar beber entonces ¿qué es lo que se hace esa persona? se le necesita la medicación para evitar para evitar que no tenga síndrome de abstinencia porque una persona que ya bebía que ya es alcoólatra se deja beber porque el alcohol es una droga se deja ahora que bueno Andrés yo soy Andrés bebía de una forma sexualmente y era una persona alcoólatra pero no me va bien llevo un año bebiendo hoy y mañana entonces pero esto no me gusta lo que voy a hacer ahora es dejar dejar beber si lo dejo así para así me voy a enfermar porque el organismo está habituado a una cosa de ahí viene que los psiquiatras le hagan una evaluación de sangre primero para mirar el nivel que tiene el alcohol y de ahí ponerle tratamiento que es fármaco son fármacos y psicoterapias para evitar esa reacción eso para los que son valientes o para los valientes la gente que tiene ya la mente central que esto no está bien esto lo va a dejar y seguir mi vida de alguna forma entonces la doctora ha mencionado las consecuencias de ser un alcohólico entre ellas enfermedades del hígado hepáticas me gustaría saber si para que una persona llegue a tener una enfermedad que haya dañado lo que es su hígado hace falta un nivel de alcohol o simplemente por probar por ejemplo cuatro fines de semana ir de marcha y tomar y beber le puede dañar el hígado bueno estamos hablando que ya son trastornos que van sucediendo cuando el uso es muy prolongado muy continuado duradero en el tiempo que provoca estas enfermedades personas que que son más propensas por su organismo por su sistema inmune a producir este tipo de enfermedades no todos van a llegar a esa consecuencia aquí en nuestra sociedad hay unas expresiones muy comunes como que el alcohol limpia el órgano por ejemplo cuando una mujer esté embarazada algunas dicen que la cerveza limpia limpia el órgano entonces cuáles son los problemas de salud que puede ocasionar si hay en el en el en el niño este factor de riesgo embarazada es un factor de riesgo potencial porque mientras que se consume durante el embarazo puede provocar en el feto retardo mental bajo peso al nacer las epilepsias todo esto son consecuencias del consumo de la madre durante el periodo de embarazo o sea que la epilepsia puede venir a raíz de que la madre ha estado bebiendo durante el embarazo es entre los factores de riesgo puede ser una causa una de las causas una de las causas ¿hay una estadística existe alguna estadística en el país concretamente del alcoholismo para saber cuánta gente cuál es el porcentaje el factor de riesgo que existe actualmente en el país bueno como como el ministerio de sanidad legalmente como la dirección es una dirección nueva recién creada entonces por eso ahora este año tenemos ese plan de hacer una encuesta sobre el alcohol y las drogas para tener datos fiables porque no es lo mismo que tendrían datos como usted me voy a ayudar al terreno para mirar tampoco lo que pasa aquí pero se empaca legalmente cada tres meses o seis meses a veces envía datos a la dirección envía reporta datos de las drogas del alcoholismo por el factor de riesgo se ve más cuando una persona está con el paciente cuando haces un informe una evaluación ahí sí que puedes mirar que bueno esa persona tal vez es una persona vulnerable tal vez ha crecido mal tal vez las causas las razones que pueden inducir para que esa persona consuma el alcohol ahí fuera hay gente que nos sigue y espera Pilar salimos a preguntarles qué piensan acerca del tema del alcoholismo que estamos abordando específicamente esta mañana y esto es lo que piensa esta gente bueno es el mayor porcentaje porque si hablo del alcoholismo diría que en vez del Ministerio de Cultura lo que hay aquí en vez del Ministerio de Comercio lo que diría aquí que es el Ministerio de Bebercio porque todos los jóvenes hasta los 12 años andan con botellas en la calle tomando se denomina en drill ese parque eso es lo que sobresale actualmente o sea todo está fragmentado toda la sociedad está fragmentada todo el mundo solo tiende a hacer ridículo se aplaude a los más ridículos bueno el alcohol en nuestra sociedad es sinónimo de competición entre los jóvenes ¿por qué? porque siempre me gusta dar ejemplos partiendo desde mi persona he estado en lugares donde estoy rodeado de jóvenes como yo cuando me preguntan ¿qué es lo que yo consumo? les digo que voy a consumir una Coca-Cola o un simple zumo empiezan a abuchearme diciéndome que como un joven del siglo XXI solo va a consumir cosas dulces o sea el alcohol es algo que en sí no es malo simplemente que el uso que nosotros le damos al alcohol sí es malo y muchos jóvenes lo tienen como sinónimo de competencia a ver quién es el que más consume alcohol quién resiste más consumiendo alcohol pero hay un factor que ellos no hay un factor que ellos no logran ver y ese factor está en que cuando tú consumes alcohol estás matando tus defensas poco a poco estás consumiendo tus defensas porque el alcohol es un producto que a medida que entra en tu organismo poco a poco se convierte en un veneno bueno ya que yo no soy de beber alcohol no tendría mucho que decir simplemente que la gente que se dedica o bebe el alcohol en nuestra sociedad cada uno de ellos tendrá sus razones las cuales yo no sabría y no puedo decir solo que lo que tal vez yo diría que hace o o infisa a la gente a beber lo que es el alcohol es que el alcohol sale más barato que la comida como lo podemos ver un kilo de comida sale a dos mil mientras que tres tagus salen a mil francos entonces el alcohol sale más a favor a la persona que la propia comida tal vez eso es lo que le lleva a consumir alcohol el alcohol cuesta más barato que también es bueno no es no es de no es un dato que se deba rebuscar para llegar a eso pero mi mi pregunta después de esto es existe alguna gente más propensa que otra a caer fácilmente al alcoholismo sería por tema de el grupo sanguíneo por problemas por el ámbito en el que ha crecido por la familia existe algún grupo social que sea más propensa al alcoholismo bueno legalmente aunque no quiero enfocar mucho más en esas declaraciones de esos jóvenes porque pienso que bueno cada uno es libre de decir lo que quiere pero hablamos de alcoholismo una vez que sabemos qué es alcoholismo miramos las causas las causas hay tres factores principales el factor genético está ahí pero tampoco para mí es una causa que realmente llama la atención no es trascendental hay una causa que realmente tiene también factores psicológicos también está ahí pero el más grave que en Guinea realmente nos lleva nos induce a consumir es factores ambientales el entorno el entorno porque es lo que es de ser joven ahí no es no es no es no es no es por tener problemas no es porque la alguien esté en una determinada situación una depresión está ahí pero lo que más me llama la atención es el entorno los amigos los amigos el medio ambiente con quien andas con quien sales con quien comunicas o sea somos más influyentes resumidas cuentas si hay gente dice que no puede andar con gente que no bebe alcohol entonces para integrarte tienes que beber y las típicas expresiones de si conces una fanta no lo pago señores no sé la gente que nos está siguiendo igual que mis compañeros aquí las declaraciones del doctor son son demoledoras está claro que estamos en un entorno que es muy influenciable y esta influencia no es del todo positiva porque la persona que se quiere dejar influir si se habla de tres se deja influir las cosas como son ¿cómo? la persona que se quiere dejar influir se deja influir sí pero ahora mismo estamos hablando él ha hablado de las causas potenciales que le llevan a uno a caer en el alcohol no es el tema de la genética que uno no es el tema de psicológico es que somos muy en otras palabras así lo resumo que somos muy influenciables y esta influencia no es positiva y es la que a muchísimas personas les ha conducido a tener el problema serio este es el alcoholismo claro lo más determinante como decía el doctor Andrés el medio social en que nos estamos desarrollando y como hablamos ahorita de la accesibilidad hay mucha accesibilidad también al alcohol sobre todo en personas jóvenes que por eso el alcohol llama mucho la atención porque cada día se ve que aumenta más el consumo en edades más jóvenes y en qué está relacionado en qué es la adolescencia qué es lo que implica el grupo qué es lo que importa la opinión del grupo si el grupo dice que hay que beber hay que beber es decir no importa lo que diga mamá no importa lo que diga papá no importa lo que esté diciendo y el psicólogo con la atrevisión de estos factores de riesgo sino lo que diga mi grupo porque son adolescentes esas son sus características de esa etapa de desarrollo que son muy influenciables y provocan entonces todas estas causas después hablando de influencias en los menores sobre todo hay niños de tres o cuatro años que ya le mandan a comprar a familiarizarse con el alcohol también hay otros de casabar casabar en la propia casa y o sea que los niños ya están directamente con el alcohol los padres realmente nosotros somos conscientes de lo que le estamos exponiendo a los niños de pequeños si realmente somos conscientes que poniendo a los niños todo eso les estamos diciendo indirectamente o sea que ya le estamos llevando indirectamente el camino por eso la dirección tiene un plan de trabajo una línea de trabajo porque lo hablo porque yo sé cómo funciona el país porque es normal es normal ver a un padre o una madre en el bar con su hijo con el niño en brazos tomando cerveza hasta es normal ver a una familia que una mamá manda a su hijo de tres o cuatro años para comprar una cerveza o sea es un aspecto que nosotros tenemos que intentar sacar porque esto nosotros que lo que hacemos exponemos a nuestro niño le exponemos porque un día el niño va a tener lo que se llama curiosidad va a tener curiosidad esto que es de ahí va a beber otra vez yo tenía una persona que un paciente ahí en traspas que hace mucho tiempo que hasta un bebé de dos años le daban cigarrillo después de ahí si saca el cigarrillo el bebé se empieza a llorar se le pone pues el bebé se calma se calma claro todas esas cosas en la sociedad aquí y son cosas que nosotros ¿qué es lo que hacemos? estamos vendiendo a nuestros hijos de ahí viene bien que sensibilizamos a las familias a la sociedad que este camino no es adecuado es que siempre una persona tenga una persona de diferencia y no inducir el alcohol pero el alcoholismo nunca te va a traer buenas cosas mira yo quería si nos puede desglosar ha estado dando pinceladas acerca de lo que va a ser el ministerio os he dicho que es un departamento reciente y que todavía no tal vez no tiene un largo recorrido ha hablado el tema de que van a sensibilizar van a también a hacer algunas encuestas a ver ¿qué otras cosas va a hacer su ministerio para que nosotros podamos su dirección ya de por sí saber lo que lo que va a trabajar en ese tiempo teniendo en cuenta el problema que ya tenemos todos ya conocemos el problema ahora bien ¿qué ustedes van a hacer para remediar para reducir para combatir eso? bueno obviamente la dirección general de salud mental tiene 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 una ambición una ambición que es la que ambición tenemos es intentar parar frenar lo que son mentales en la sociedad entonces ¿cómo se consigue esas cosas? a través de líneas de trabajo de sensibilización por eso la dirección este año muestra solo planes de trabajo como ejemplo la encuesta en cuanto a las drogas la encuesta a nivel nacional ¿no? la encuesta sí queremos intentar enfocarlo a nivel nacional para tener datos en los centros que cuántos niños realmente entre la edad entre 18 años a 40 los jóvenes para mirar realmente cuáles son las causas que llevan a sus niños a consumir las drogas o el alcohol la dirección es una dirección nueva recién creada que hasta ahora queremos realmente queremos colaborar con el país a través de estas campañas a través de estas administraciones de las encuestas y muchas cosas más por eso tenemos esa ambición y esperamos que realmente de aquí a un futuro podamos intentar frenar para no decir acabar pero frenar un poco reducir un poco lo que son las tensiones mentales a nivel de la sociedad del país ojalá y si lo consigan ojalá y si no es y no es y si no es a nivel o sea estrictamente completamente o lo que sea pues que sea por lo menos el 90% o el 80% se pueda conseguir pues compartir con lo que es el alcoholismo a los dos doctora Jaqueline doctor Andrés ha sido un placer tenerles aquí con nosotros en Buenos Días Guinea y más que nada pues poder un poquito más hablar de este tema para que la gente que esté en casa sepa que el alcoholismo existe que hay muchos alcohólicos en Guinea y sobre todo cómo hay que lidiar día a día con esta enfermedad muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias nosotros nos vamos ya querida audiencia y mañana jueves volveremos aquí con más de Buenos Días Guinea y muchísimo mejor recuerden tener excelente día ser muy felices y recuerden sobre todo estar muy atentos no nos dejemos influenciar siempre por los amigos ten tú mismo tus puntos tus propios puntos ten tú mismo las cosas claras para que luego no acabas teniendo una enfermedad por querer seguirle el rollo o el ritmo a otras personas ser responsables de vuestras propias acciones nos vemos mañana con más de Buenos Días Guinea Buen día Buenos Días Guinea Buen día